Pues es un tema sumamente interesante porque la comida es un, se simboliza la relación de afecto primero del bebé con la mamá, entonces cuando la mamá está alimentando a su bebé y le pues le da con cariño, lo abraza, lo apapacha, esto va haciendo que el niño simbolice internamente precisamente que alimento puede representar afecto. Bueno, más adelante si el niño por ejemplo se siente muy angustiado o se siente mal, cuando come se tranquiliza y esto ya va siendo una asociación permanente que se va dando durante toda la vida. Entonces afecto y tranquilidad. Exacto, afecto, tranquilidad y comida. Nada más afecto, tranquilidad y comida, nada más estamos hablando de los bebés que se alimentan de leche materna. De leche materna, pero también del biberón. También del biberón, a ver. Porque cuando la mamá le da el biberón, pues lo ve a los ojos, lo abraza, de todos modos hay una relación afectiva que está haciendo que el niño tenga pues esta sensación de tranquilidad. Aquí vemos como... Los ojotes del niño viendo a su mamá. De gusto, de gusto de estar cerca de su mamá. La papacho ahí está. Ay, sí, sí, de los niños tan contentos que están con la mamá y se ve que todavía la boquita llena de comida. Precisamente, sí. Y esta asociación permanece durante toda la vida. Es decir, que entonces cuando la persona se siente vacía, sola, angustiada, trata de sustituir esta falta de amor a través de la comida. Y es como regresar precisamente a esta etapa en donde estaba tranquilo, a gusto, junto con la mamá. Eso es. Muy bien. Ok, ahorita estamos hablando de la parte que debería de ser. Exacto. Porque hay otra en la que ni siquiera la mamá ve a su bebé, a lo mejor le da la mamila, está viendo la novela, a lo mejor hasta se está fumando su cigarrito. Madre ausente. Madre ausente. Y se dedica a platicar con las amigas de los fastidios que tiene con el marido, ¿no? Y esa es la mala leche que le decimos. Las malas leches. La, digamos, quizá un puerperio, una depresión postparto, haga que este niño ya empiece como a disfuncionar en el alimento, porque lo que está consumiendo es tóxico. Entonces hay alimentos tóxicos, así como hay emociones tóxicas y vínculos tóxicos. ¿Cuál será un vínculo tóxico, doctor, con el alimento? Justamente comer cosas que nos hacen daño, que nos intoxican, que no nos hacen funcionar ni nutrir. Entonces los vínculos intoxicantes también estarían relacionados con personas que nos atacan, que nos agreden y que nos hacen sentir con baja estima, inseguridad. Entonces no es que la comida pueda sustituir esta carencia afectiva todo el tiempo. También puede serlo fumar, alcoholizarse, que también es toxicidad para nosotros. O también mantener relaciones tóxicas. Y por supuesto es como toda dependencia de la mamá, porque primero se conjetura en esta dependencia amatoria, el individuo también es dependiente de un objeto, que en este caso es la comida, y trata de saciarse a nivel trastorno obsesivo compulsivo, está pensando todo el día en lo que va a comer. Y claro, esto ya es patológico. Nosotros necesitamos el alimento para nutrirnos y funcionar, pero hay una fantasía adiposa relacionada a que si como, me protejo, no tengo miedos, si como, estoy como, guardando energía calórica para que cuando me falte amor pueda agarrar de esa energía que tengo, que no es mía en definitiva, porque soy una dependiente, digamos, de amor, de los dadores de amor. Entonces, ¿cómo puede este personaje, excedido de peso, con sobrepeso, u obeso, cómo podrá sobrevivir sin afectividad o sin amor? En este caso dándose amor a sí mismo, doctor. Y después vamos a hablar cómo puede lograrlo, cómo uno puede amarse sin necesidad de comer compulsivamente. Ahora, hay alimentos que producen adicción, porque sabemos que el ácido araquidónico, que la caseína de la leche o el gluten, hay ciertos estudios en los que se ha visto que el gluten, la gliadina del gluten, produce gliadomorfina, y así como también la leche tiene caseína, produciendo, o sea, se genera ahí la casiomorfina. Entonces, entre la casiomorfina y la gliadomorfina, son dos sustancias adictivas, así como las grasas. Entonces, hay gente que consume grasa, que consume pan, harina, pasta o leche y sus derivados, con el objeto también de sustituir o bien de una adicción. Y de tener determinadas emociones. Se sabe que el cerdo o las carnes rojas pueden determinar a la persona con comportamientos agresivos, hostiles, duros. Por ejemplo, el consumo excesivo de leche o lácteos está muy en relación a personas con incertidumbres, con procesos mentales inciertos. Y los niños, por ejemplo, hiperactivos no pueden consumir trigo, ni galletas, ni chocolates, porque sí inducen a comportarse más hiperactivamente. Entonces, sí, ya los psiquiatras y muchos dietólogos están haciendo una analogía entre qué emociones producen determinados productos, chatarra, o determinados consumos en exceso de determinados alimentos. Sí, es decir que, sí, a estas personas, por ejemplo, cuando tienen hambre se les antoja algo grasoso, que eso es un poco lo que estaba diciendo usted, doctor. Y tiene que ver precisamente con este tipo de adicciones, y en donde entonces la persona, decíamos que se va a sentir tranquila y en cualquier situación emocional difícil, va a buscar, en vez de resolver el problema, en vez de acercarse a la persona, en vez de buscar dejar esta soledad o lo que tenga, es comer. Entonces, por ejemplo, si tiene un problema, si se siente deprimido, si está enojado, muchas veces, es precisamente buscar la comida. Y se vuelve un círculo patológico porque empieza a engordar, empieza a estar obeso, entonces la gente lo rechaza y se siente más solo, no resuelve los problemas que tiene, por supuesto, entonces se siente más angustiado, esto hace que coma más, y entonces este círculo se echa a andar. La cuestión es que las personas se den cuenta que esto no es una forma de resolver las cosas, por el contrario, es decir, necesita encontrar cuál es la fuente del problema. Si está buscando amor, como lo estamos planteando, pues entonces será buscar una relación afectiva, buscar resolver los problemas si tiene problemas de pareja, acercarse a sus seres queridos, empezarse a querer a sí mismo, porque en el fondo esta persona no se quiere a sí mismo y está completando esta falta, como decíamos, a través de la comida. Entonces, mejor estar tranquilo consigo mismo en lugar de comer. Bueno, y gracias por estas imágenes de mi querido productor, pero bueno, aquí vemos gente muy estilizada, estamos hablando de obesidad, y bueno, pues resulta que hay una disciplina nutricional que incluso lo hemos visto nosotros en el tonalismo desde 1971, como a través de pequeñas porciones de alimento y comiendo en varias ocasiones, se activa el metabolismo y no permite que esta se almacene en grasa. Entonces, esto no permite que se suba de peso, pero lo de lo que estamos hablando, muchas veces sustituir esta emoción, este cariño por alimento, esta falta, generalmente es sobre los alimentos que nos producen acidez, inflamación, que nos producen que se transformen o se metabolicen en grasa. Eso es lo curioso, ¿no?, porque los atrapa, como lo decíamos hace un momento, más el pan, la harina, la pasta, las grasas, y entonces eso es lo que hace que en un momento, pues dado, la gente sube de peso, ¿no?